...contra el cáncer infantil, cifras realmente alarmantes. En principio, les queremos contar que el 35% de los casos de nuestro país se tratan en el Garraham, que es un hospital modelo y que no discrimina a la hora de ver geografías en nuestro país, y esto ya lo hemos visto en miles de casos. Por año, el hospital Garraham recibe aproximadamente 500 nuevos casos de cáncer infantil. No solamente atiende la mayor cantidad de casos oncológicos, pediátricos, sino también los más complejos. Una buena noticia es que el cáncer oncológico se cura en la mayoría de los casos. Y estamos justamente con dos referentes en el tema. La doctora Marisa Felice, que es jefa de clínica del Servicio de Hematología y Oncología del Garraham. ¿Qué tal, Marisa? Gracias por venir. Y también Carlos Camburian, que es el presidente del hospital. A ambos, muchas gracias por venir. Para nosotros, el hospital Garraham es un hospital modelo, es un orgullo. El hospital y ustedes que son los profesionales, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo es esto de la cura del cáncer infantil. A ver, María. En realidad, lo más importante es que uno tiene que saber que, lo que decimos un poco siempre, uno tiene la idea de que los pacientes pediátricos, que los chicos, probablemente tengan enfermedades más complejas y más difíciles. La realidad es que los chicos tienen mucha mejor tolerancia al tratamiento que los adultos en general. La realidad es que si tienen un diagnóstico oportuno, si tienen un tratamiento adecuado, si reciben el tratamiento de la manera correcta, tienen en general muy buenas posibilidades de curarse. La realidad es que la medicina ha avanzado en los últimos 30 años, que es el tiempo que yo conozco la oncología, ha avanzado al punto de que hoy los números que decimos es que de 7 de cada 10 chicos aproximadamente pueden curarse. Sí. Digamos, nosotros asumimos un compromiso muy fuerte. El hospital lo asumió hace mucho tiempo atrás. Y hoy, con el equipo de oncología, al mando también de Marisa y de todo el personal de oncología del hospital, asumimos el compromiso de darle un incentivo muy fuerte, muy potente, a la investigación en cáncer infantil. Entonces, en ese sentido, las nuevas terapéuticas, todas las nuevas técnicas de diagnóstico y de tratamiento del cáncer, hoy van a estar, digamos, en el escenario pleno del Hospital Garrahan para poder desarrollarse. Y en ese sentido, por suerte y gracias a días como el día de hoy, en donde uno lo utiliza para reforzar el diagnóstico precoz y la concientización, entidades importantes como Fundación Garrahan o como Fundación Messi, por ejemplo, que hace muy poquitos días hizo una donación importante para el estudio de nuevas técnicas en diagnóstico y tratamiento para el cáncer infantil. A nosotros y sobre todo al país y a los chicos de este país que sufren esta enfermedad o que pueden llegar a sufrirlo, nos ayudan un montón. Y creemos que estimular este tipo de acciones es para nosotros y sobre todo para los médicos que trabajan todos los días en esto, una ayuda enorme. Por eso los médicos que trabajan todos los días en esto,